Ahora debes descansar. Es mucha sangre. No te preocupes, puedo sanarlo. Aunque me tomara unos minutos en volver mi energía, pero es extraño, ¿sabes? ¿Por qué lo dices? Por un momento sentí que me apuntaba el corazón. Gracias a esa sensación pude esquivarlo de inmediato. Gracias a eso, no fue tan grave. Ahora debemos avanzar. Es peligroso estar aquí. No te preocupes en caminar, Speed nos llevará. Oh, muchas gracias Griffith. Bien, ahora vamos a buscar a los otros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo sabía! ¡Sabía que había un lago! ¿Acaso estás loco? ¿Y si no lo había? Puff, loco. ¡Eh, sonreíste! ¡Permanece así! ¡Quiero verte así siempre! ¡Cuidado! ¡Me alcanzó! ¡Me alcanzó! ¡Esos de seguro son uno de esos robots de Dolly! ¡Tenemos que tener cuidado! ¡Los dos tienen la misma fuerza que los originales! ¡Papitón! ¡Debemos hacer algo! ¿Papitón? Tú quédate aquí. Tú quédate aquí. Yo me encargo. ¡Espera! ¿Cómo se atreven a lastimar a una de mis amigas? Y más si se trata de una mujer indefensa. Para mi perdón ante eso. Deben de ser castigados primero. ¡Papitoneo! ¡Acabaré con esto rápido! ¡Ni te atrevas a hacerlo de nuevo! ¡Ni te atrevas a hacerlo de nuevo! ¡Eres ideal, Papitón! ¡El mejor robot de combate que he visto en mi vida! ¡Ahhh! ¡Alpine! ¡Ah! ¡Ahhh! Tiene mucha fuerza No te lo permitiré ¡Ahhh! 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 Mi cabeza Debo resistir No Soy débil ¡Maldita sabandija! ¡Ya veo! ¡En ese caso explotemos con mi bomba! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Alpine! ¡Desaparece! ¡Inútiles dudas! ¡Ya no me sirve este cuerpo! ¡Alpine! ¡Alpine! ¿Eh? ¿Alpine? ¡Ganamos! ¡Alpine! ¡Alpine! ¡Resiste! ¡Esto es increíble! ¿Eres un robot de combate? ¡Wooow! ¡Mi madre Alphys es la mejor! ¡Pudo implementarte armas escondidas dentro de tu cuerpo! ¡Impresionante! ¡Quiero saber más de ti! ¡Wooow! ¡Quiero que vengas todos los días a mi laboratorio para estudiarte! ¡Jejeje! ¡Jejejeje! 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 Esto me preocupa Se escucha muchos ruidos últimamente ¿Será... ¿Ya se han encontrado con uno de esos robots? ¿Y si... Aparece uno ahora? ¿Cómo podré vencerlo? No soy muy fuerte como para poder proteger a Mepty Tal vez si... ¡No! ¡No debo depender de eso! ¡Jamás! Azara confió a Mepty en tus manos ¡Pero yo no! Lo harás bien Solo controla esa parte tuya para ayudar a quienes amas ¡Debo controlarme! ¡Esto será mi prueba! ¡Azara! ¿Qué pasa Mepty? ¿Ocurre algo? ¿Chicos? ¿Por qué tapan la salida? Espera... No... Ellos... ¡Hermano! ¡No! ¡Espera! ¡Él no es tu hermano! Hay que salir de aquí ¿Ella... ¿El postre? Estuvo cerca... No puedo contar los tres... No puedo contar los tres... ¡Ah! ¡Aaaaaaaaaaah! ¡No! ¡Azara! ¡Ah! ¿Qué... ¿Qué... pasa? ¡Una... sensación... escalofriante! Per... Per... Perdonadme... ... Pergón 유튜�... Fernándero... Una vez... Gracias por ver el video.